Hace un rato se mencionaba que había miembros del Poder Judicial de la Suprema Corte que se negaban a ajustar sus remuneraciones para que quedaran por debajo del Presidente de la República y yo estoy de acuerdo y eso lo veo muy mal y les voy a poner un ejemplo. El exministro Arturo Saldívar gana en este momento 192 mil pesos mensuales por hacer absolutamente nada. Le pagamos tres meses anteriores 192 mil pesos mensuales por hacer campaña a favor de la hoy Presidenta Electa. También, y por eso hay que agarrar parejo, no nada más a los que nos gustan y a los que no, no, ¿verdad? Eso está muy bien. Pero no solo eso, aquí hay una diferencia con el resto de los ministros porque como el ministro Saldívar no concluyó su encargo, sino que es un ministro en fuga, es un ministro desertor que no concluyó, sino que lo abandonó de golpe y porrazo, bueno pues no le correspondía esta remuneración y él la litigó hasta decir basta para poderla tener en una ambición enfermiza. No solo eso, también solicitó, y ahí está el escrito, se los muestro cuando quieran, dos camionetas blindadas del año, solicitó que hubiera cinco empleados pagados con los impuestos de la gente, solicitó que hubiera seis escoltas pagadas con los impuestos de la gente y hasta las computadoras se quería llevar. Bueno, los retretes no se los quería llevar porque no los pudo desmontar, pero iba por todo el exministro. Entonces aquí hay que ser parejos, la austeridad tiene que ser para todos. Queremos un gobierno austero, queremos un gobierno que haga recortes funcionales con bisturí y que no los haga con hacha. Queremos un recorte institucional e inteligente en cada una de las áreas, no más gastos superfluos y que estos gastos superfluos no se apliquen en ninguna área del Estado mexicano.